Música Hola, hola, que tal amigos de YouTube, espero que estén bien Hoy estamos aquí en el huerto, hoy día es jueves La verdad no me acuerdo la fecha Pero en la mañana hice una transmisión en vivo Bueno, en realidad hice como tres hablando de este tema Que estamos combatiendo hoy en este día Y tenemos para rato todavía Al parecer este 2020 nos ha tocado muchas plagas Muchas bacterias que tenemos que combatir Bueno, ahora estamos aquí, como repito Y el tema que vamos a hablar hoy día es de la Erwinia Como ustedes saben, nosotros subimos videos tres veces por semana Normalmente he estado subiendo siempre videos de Pitajaya Pero estos dos videos últimos fueron acerca de la macadamia Y también de las experiencias que hicimos sobre la ruta de las Pitajayas Esto era porque el campo realmente estaba muy, muy horrible Y la verdad no sabía si iba a continuar o no haciendo los proyectos de Pitajayas Vine a grabar y bueno, todo era un caos aquí Aún lo es, estamos en proceso de limpieza Y bueno, entonces busqué alternativas que puedan completar a lo que nosotros veníamos hablando Si bien es cierto, había muchas dudas y preguntas acerca de la macadamia Es por eso que decidí hablar acerca de ese tema Pero bueno, a lo que iba Estamos con la Erwinia y muchos se preguntarán quizás ¿Qué es? Bien, la Erwinia es una bacteria Una bacteria muy dañina que siempre está presente en muchos cultivos Y la Pitajaya no es ajeno a ello En este caso, como ustedes están viendo ahorita en imágenes Lo que esta Erwinia produce es pudrición en la parte de arriba de las Pitajayas En el caso de ser pudrición en la parte de arriba Estamos hablando de una Erwinia que ha sido producto de contagio Bien, y en el caso de que la Erwinia empiece en la parte del tallo En la parte del tronco antes de llegar al tutor horizontal Estaríamos hablando por exceso de humedad En mi caso, yo tengo entendido según los análisis que hemos hecho Estaría por ambos casos Como estaba comentando, en la parte inferior no tenemos Erwinia Lo importante es cuidar el tronco principal Este, en el caso de que este tronco se contaminase con Erwinia Si estaríamos muy, muy perdidos Realmente sería muy desastroso En este caso solamente tenemos el contagio en estos Que son esquejes nuevos Como ustedes ven son súper delgados No sirven ni siquiera para enraizar Son los más propensos, los más débiles Porque no están desarrollados todavía al 100% Miren, si le quitamos eso es como si nada hubiese sucedido ¿Verdad? Entonces, esto es algo positivo Se puede decir Es algo positivo que va a ser muy fácil de poder controlar Eso es al menos lo que yo espero Y como ven en la parte superior Es donde sí está bastante afectado Lo que hace la Erwinia es prácticamente Podrir Podrir y poner blando toda la pitahaya Como ven aquí, miren Está podrido El primero, claro está Empiezan con estas manchitas Después se va volviendo así como que amarillentas Y luego ya un color marrón Así como esto Y después ya viene así Empieza a derretirse A desaparecer Y esto es sumamente contagioso Es bastante contagioso Miren acá Basta que le haya chocado una partecita Es más, en mis manos Ya está la bacteria Por eso hay que tener muchísimo cuidado Bien, lo que nosotros estamos haciendo aquí Lo primero es erradicar Todo, todo el material que esté contaminado Absolutamente todo No tenemos que dejar nada Una vez erradicado todo lo que es la parte superior Nosotros en la primera raya Que es la de allá Ya hemos hecho ese trabajo Bien Lo que se hace también es recoger Todo lo que esté en el piso No tenemos que dejar nada de contaminación No podemos dejar así esto, ven Porque es un agente contaminante Una vez recolectado Y cortado todo lo de la parte superior Lo que sigue es Lo siguiente Tenemos que Al momento de hacer el corte Por ejemplo acá ya hemos cortado Digamos con la tijera Ojo que la tijera Tiene que estar en constante desinfección Con lejía y agua Bien Constantemente Más o menos un corte Dos cortes Ya tenemos que estar desinfectando La tijera con lejía Es muy importante Lo otro Una persona tiene que estar aquí Con un rociador Con alcohol O si no con yodo ¿Para qué? Para cicatrizar Esta herida Ya que Esto es una bacteria Ya repetí Entonces Si dejamos una herida aquí abierta Sin cicatrizar Sin ninguna protección Va a ser en vano Va a ser en vano De lo marrón Y de lo negro Y destruir Seguirá destruyendo esto Así que es muy importante Que una persona venga Con un rociador aquí Echando alcohol Que eso Nos va a ayudar A cicatrizar Después de eso ¿Qué tenemos planeado hacer? Después que tengamos Todo limpio Y cicatrizado Lo que vamos a hacer En este caso Es retirar Gran parte de la tierra Que está En Alrededor de la raíz Y propiamente dicho La raíz también Vamos a dejar un poco expuesta La raíz Para dejar Airar la tierra Ok Tenemos que dejar Airar la tierra Más o menos Por un lapso De 24 horas Una vez hecho esto Vamos a aplicar Cal Cal Agrónomo Bien Vamos a aplicar cal Y también Después de ello Vamos a aplicar Materia orgánica Acabe de decir Humus O compost Y luego vamos a rellenar Con tierra limpia No con la misma tierra Que hemos sacado de acá La tierra La tierra que se ha sacado De aquí Se va a tener que Recolectar en un lado Y también aplicarle Cal Bien Y lo otro Es desinfectar el suelo También con cobre Pentra Hidratado Una vez realizado Todo este proceso Lo que se va a erradicar De antemano Es el riego Bien A estas circunstancias Y a este tamaño De la planta El riego Ya no tiene que ser Directo Al tallo Nosotros estábamos Cometiendo ese error De prolongarlo Y prolongar Prolongar El riego En exceso La verdad que El sistema de camellón Nos ayuda Si Pero Nosotros lo que vamos a hacer Es implementar En esta parte de acá No sé si logran apreciar Esta parte es baja Y aquí ya estamos arriba Entonces lo que vamos a hacer Es un canal Alrededor de la cama Para poder Meter por aquí Las mangueras Y que se rieguen Solamente los bordes De tal forma Que el agua No llegue hacia los tallos Simplemente va a llegar Un poco de humedad Hacia las raíces De la pitajaya Bueno También me han dado Otras sugerencias Que la verdad No estoy tomando Mucho en cuenta Por lo drástico Que esto Representa Como por ejemplo Tener que A ver Les explico Retirar La tierra Dejar la raíz Al aire Y Lo que nos recomienda El ingeniero Es cortar Más o menos De aquí Unos 15 centímetros Cortar Y volver A enterrar esta parte Botar Lo que es la raíz Botarlo Desecharlo Y empezar De nuevo La planta Va a pasar Por un estrés Se va a secar Pero Hay un buen Porcentaje De que Empiece a Revivir Y empiece nuevamente A florear Y todo eso Pero para mí La verdad Que es un alto riesgo Que No voy a correr No voy a correr De momento Porque Al parecer No tengo Problemas Radiculares Como repito El problema Está en la parte Superior Es muy importante Es muy importante Que esto Esto de aquí Estos esquejes Que están Contaminados Dañados Sean retirados Muy lejos Del campo Esto no tiene Que estar en el campo Esto es muy Contagioso Aquí en mis manos Ya está yendo Si yo tocase Esto Ya está contagiado Así que hay que tener Muchísimo Muchísimo Cuidado Hay que Con la ropa Que vamos a entrar Hay que estar Desinfectando Hay que estar Desinfectando Cada rato Las tijeras Y también Cada corte Que se hace Hay que cicatrizarlo Con alcohol O con yodo Bien Nosotros estamos Retirando Todo este material Muy lejos De aquí Los estamos Llevando A un lado Donde van a ser Quemados Lo que se está haciendo En este momento Es lo que le comento Estamos cicatrizando Lo que se ha cortado Y acá también Vamos a Seguir echando Ya es muy importante Para el cicatrizado Miren Esta es una cicatrización Que podría estar bien Como ven No ha seguido avanzando Y también La desinfección De la mano Estar muy pendiente De ello Son pequeñas cosas Que realmente Podrían llegar A estropear Todo el trabajo Que se está haciendo Medina De la mano Miren 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 Amén. Bueno amigos, vamos nosotros a seguir tocando este tema por un rato más. Como ya mencioné en este video, muchos me han recomendado una infinidad de cosas. Bien, he tenido asesoría con varios ingenieros, con varios agricultores también entendidos en la materia que me han recomendado unas ciertas cosas que yo he analizado y según los estudios que estoy haciendo también he elegido el sistema que voy a hacer aquí para erradicar. Bueno, como digo, siempre vamos a estar haciendo seguimiento de todo esto porque no creo ser el único que tenga este problema aquí en lo que es Pitahaya. Bien, aquí en este canal tratamos de mostrar todo, las cosas como es, la verdad mostrar un campo así realmente da muchísima pena, muchísima pena. Ustedes han sido testigos desde que las Pitahayas estaban pequeñitas, han sido siempre muy saludables, muy fuertes, siempre hemos estado volando. Quizás hemos cometido algunos errores como todos, es muy cierto. Pero bueno, ahora tratamos de solucionarlo y vamos a estar mostrando todo el procedimiento. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.